y no tenemos ningún reporte de nada que pudiéramos considerar como ni siquiera medianamente delicado. El tema de la alerta del tsunami también vale la pena que lo subrayemos nosotros con ustedes. No ha habido ninguna circunstancia normal. La circunstancia de los 500 kilómetros que tenemos de mares no ha presentado alguna circunstancia que pudiese ser ubicado como algo en este momento de riesgo. Pero después de transcurrir a las 11 horas, después de que se dio el sismo a este momento, que son las 11 horas, seguramente ya hubiera existido alguna circunstancia que pudiéramos nosotros considerar y decirla. Todo se ha mantenido en la normalidad. Obviamente es muy importante decirles que las alertas naturalmente tienen que aparecer por este tipo de movimientos. Está catalogado este sismo como un sismo muy delicado, muy grave. Le llaman el sismo del siglo. Creo que una de las cosas que han permitido que no existan afectaciones en guerra es la lejanía con el eficentro, que está en Chiapas, en cercanía con la frontera. Y por supuesto que esto es muy importante que nosotros les manifestemos que también las valoraciones que tenemos en este momento son derivadas de toda la información que se pudo captar a través también de comunicaciones con presidentes municipales. La zona colindante con Oaxaca, que podría ser la que mayor de afectaciones tendríamos. Hemos hablado con el presidente principal de Guadalicuilapa, con el presidente de Ometepec, con la presidenta de Tlaco, Chitlahuaca, con el presidente de Chitlahuaca. Y lo que hay más bien son afectaciones por las lluvias de ayer, en la noche, que también hubo una lluvia aquí en Chilpancino muy fuerte. Nosotros ayer en la reunión de protección civil que tuvimos nos preparamos para la lluvia que veíamos venir y llegó el sismo casi a las 11 de la noche. Lo que les podemos decir que de la suspensión de clases, pues podríamos decir que el 99.9 se logró. Hubo algunas escuelas o algunos directores que tenemos alguna información en algunos lugares que insistieron en tener clases. No, esto no es un asunto de una idea por un temor natural, sino sencillamente es un asunto de precaución. Hay una gran cantidad de réplicas. En este momento llevamos 185 réplicas del sismo de ayer, es una cantidad importante. Y la idea era, primero, revisar las instalaciones. Y segundo también, segundo, es el tema relacionado con las réplicas. Y evitar que en una réplica que ojalá y no se presente, pero previniéndolo, pues tuviésemos las aulas llenas de niños o de estudiantes y esto generaría, por supuesto, un mayor problema. O bien, que sin haber tomado la determinación, los propios padres de familia y maestros tomaran determinaciones alejadas de la responsabilidad que tenemos. Quiero comentarles que la Universidad Autónoma de Guerrero también suspendió sus clases, tuvimos oportunidad de hablar con el rector, ellos también obtuvieron clases, y seguramente el lunes tendremos que regresar a clases derivado de los análisis que se hagan de las propias instalaciones. En este momento, la relación que tenemos es de 16 planteles que tienen algunas afectaciones a las 10 de la mañana. Seguramente esto puede crecer, pero insisto, no es nada grave, son cuarteaduras, son cosas, diríamos, que no son ni siquiera medianamente delicadas. Les quiero comentar también que el sistema de salud ha sido verificado, todo está trabajando normalmente, hemos hablado con el delegado del Issste, el delegado del Seguro Social, y todo está con normalidad. En Iguala parece que hay unas fisuras en algunos de los hospitales, el Palacio de Gobierno se ha revisado, se ha revisado, hay algunos plafones que por ahí causaron algún problema, pero nada, nada ni siquiera, diríamos, de gravedad. El tema también de las instancias infantiles de Cedesón, también se suspendieron, también revisamos con el delegado de Sedatu esta circunstancia, también con el CAPACEC, con agua, les pedimos que hiciera una revisión lo más pronto posible de los sistemas de agua.